Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que me ha sanado un corazón herido Hoy después de tu trato Hoy se haya ido Hoy se haya ido Mi recuerdo que me dijo Que me quería, que me quería Y también sé que me dijo Que volvería, que volvería Y eso era mentira Nunca me amó Que ahí que me amaba Nunca me amó Que no me olvidaba Que se quedó Pero como el tiempo Siempre corrió Hay estas heridas tan mal como yo Y recuerdo que me dijo Que me quería, que me quería Y también sé que me dijo Que volvería, que me quería Ay, ay, ay El viejo A ver Oye, Gary Mi papá, Gary Ese es el papá Mario Valentín Oye, Carvajal No te veo Y qué orgullo Y qué orgullo estar compartiendo Tarifa Con mi papá de Tony Y mi papá de Tony Y mi papá de Oscar de la Marra Que lleva la música Que hoy es Marcos Con mi papá de Tony Oye, Jorge Maragón No se preocupen Usted es el que es En marzo nos vemos Yo si no puedo pedir Y el cierre tan bravo, Luis Nava Oye, Luis Nava Sigo que viene Usted sí Oye, hermano Regalan un sentimiento, un sabor A mi colega Diego Daza Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, compadre Y pa'lante Pa'lante Mi cariño para ti Y pa' mi hermanito Tony Eslay Que vive en Marcos Ay, hola Y ahí le mandamos A Carlos Nueva Y de ahí pa' Villanueva ¡Ay, Jorge Maragón! Saluda Pedro los hermanos Oye, chiqui Y nadie sabe en quién habla de esa parada Está la prisionera, se ha cortado sus alas Nadie en la vista no ha dejado huellas Nadie ha visto su llanto y su sonrisa nadie sabe de ella No sabe si en su pecho hay un amor o la mano apenas Y puede andar como quiera si rumbo frío a la deriva Y ella puede andar como quiera sin un amor sin numeridad Y Dios mío yo la quise, no le mentí, solo pude darle lo que le di A cambio no hay nada, nada a pedir, ahora cruza el cielo sin mi sufrir Pero donde esté se acordará de mí Y recuerdo que se dijo Que me querían, que me querían También sé que me dijo Que no querían, que volverían Nunca volvían Nunca volvían No estoy esperando No estoy esperando Está en el banco Que me querías, que me querías Ahí está como Antonio Slaya Haciendo que salgan cosas En el piso 11 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 ¡Oye, Carvajal! ¡Oye, Carvajal! ¡Oye, Carvajal! ¡Oye, ruedas! ¡Dónde andará Carvajal! Ay, castígame si quieres mi vida, pero no me debes O acaso no comprendes que el tiempo de dolor se muere Mi amor de mis amores, vuelve que estoy arrepentido Quiero que me perdones y que hagan la paz conmigo Por culpa de una mujer que se atravesó en mi camino Apúntate y de perder lo más lindo que yo he tenido Y es cierto que te engañé, no lo dejaré, soy sincero Pero tú sabes también que eres la mujer que más quiero Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, ven, 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 perdóname corazón si te ofendí Ay, tengo ganas de robarte una dosis y de decirte que te quiero Pero esconde en tu labio es primoroso la razón de mi de pleno Ay, una tarde me cogí una mariposa y la mandé por tu ventana Pa' informarle que tenía deseo de verte por favor que te asomara Ay, pero la mariposa salió y no respondiste mi mensaje Dicen los viejos que las mujeres de ahora no le importan los detalles Ay, no le importan los detalles Y tengo ganas de robarte una dosis y de decirte que tú me quieras Tengo a mi vida en todas las sabanas y que esconde que en cualquier veredad Tengo a mi vida en todas las sabanas y que esconde que en cualquier veredad Porque tú te esconde que si me miras me rechazas Luego me marquina, me reclama cosas sin sentido y quedo siempre con la misma sed de tu sonrisa Ay, tengo ganas de robarte una sonrisa Tengo ganas de decirte que te quiero Y tengo ganas de gritarte una sonrisa Y de decirte que te quiero Ay, se te tiene que acabar ese jueguito Algún día la mano te pongo en el ojo Estás creída que mi corazón es trombo Que lo bailas cada vez que te sufres Y si te llamo me dices que llegue pronto Cuando llego al puesto que no estás ahí Y se te vuelve a querer mamas a tu trombo Pero el último que ríe siempre feliz Mis amigos me dicen Que no diré que sería toda tu traición Es culpa mía todo lo que ha sucedido Estoy llorando porque yo le di el avión Y goza todo lo que quieras Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y es por más que yo luche y quiera intenta En cuanto no lo puedo conseguir Solo piensas en murmuras y en billetes Lo último que piensas es en mí Y goza todo lo que quieras Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo Cambia, 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 cambia Oye, Pedro, domingo Oye, Pedro, domingo Oye, Pedro, domingo ¿Qué dices, Jera? Oye, Pedro Y usted piensa que yo Voy a rogar para que me quiera Sé que importante del mundo la dueña O más porque tiene lo que a mí me falta Pero se olvida que todo no es la placa Que el mundo está lleno de cosas pasaneras Ese fue su error y el orgullo la mata Hay de riqueza más grande en la vida Hay de riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Y no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que sale del alma Y puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tenga vencida Tendiendo todo y le falta el amor El amor Y puede ser que no le toque curar más heridas Porque es difícil sentirse en la vida Ay, usted con dinero cumple cosas lindas Que yo gano a través o con una canción Usted con dinero cumple cosas lindas Que yo gano a través o con una canción Y puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Diego, cuando los años la tenga vencida Tendiendo todo y le falta el amor Ay, puede ser que no me toque sangrar las heridas Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Ay, yo mucho la quiero y con una canción Ay, 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 ay Cántame Slavik Ay, me mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise Porque allí comprendí Que tú me eras mi piel Que desean esos renglones de ti Y yo qué puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Por llevarte hasta las que haré ser de mi mujer Y buscaba tus figuras de mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser Y el dolor Que un día de mí se fue Hoy volvía Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida Yo que lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y otra forma de explicar Y el dolor Que un día de mí se fue Hoy volvía Hoy volvía Hoy volvía Y yo Y yo Y yo No lo acepté Chao